Y es por eso que te miro la cara y me da sed ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa y preciosa familia ¡Vamos con todo! ¡Vamos con un querido video, pero con todo, chicos! ¡Soy gorda, pero sabrosa! ¡Y todos se mueven por mí! ¡Reaccionamos nuevamente a la señorita Laura! ¡Puchale con todo! ¡Vamos a full hermaneque perreque! ¿Ok? ¡Ay! La música más triste que mierda, ¿no? Cuando llegas a tu casa ¡Veto a decirte! ¡Cuentras a los niños descuidados! ¡No les da de comer! ¡Incluso tienen miedo de su mamá! ¡Sí, señorita, por favor! ¡Y yo quiero que esa mujer cambie! ¡Ya no lo soporto más! ¡Porque ella tiene que cambiar su vida! ¡Yo la he conocido hace cuatro años atrás! ¡Inclusivamente yo pensaba que ella iba a cambiar conmigo! ¡Estaba enojado que pololo! ¡Está más negro que pololo, huevón! ¡Sigue su rutina de borrachera! ¡Se evita peor que una prostituta! ¡Yo no lo soporto ya! ¡Hasta mi hermana se mete en mi vida! ¡Veto me dice! ¡Mira tu mujer está con otro! ¡Pero yo no lo creo, señorita! ¡Yo no lo creo porque yo la quiero a ella! ¡Y ahí está! ¡Ella está más seria que la mierda! ¡Ahí está! ¡Y en la fiesta se emborracha hasta caerse! ¡Se emborracha! ¡Hace lo peor en la fiesta! ¡Está hecho mierda, eh! ¡Un cero a la izquierda! ¡Y tú cómo permites eso! ¡Yo soy un cero a la izquierda, dice, huevón! ¡Yo soy un cero a la izquierda, dice! ¡Señorita, yo permito eso porque yo la quiero a esa mujer! ¡Ya tengo cuatro años con ella! ¡Inclusive hace dos años atrás íbamos a tener un hijo! ¿Por qué perdió el bebé? ¿Por qué perdió el bebé? Porque la perdió por su maldita borrachera que siempre para borracha, señorita. ¿Cómo abortó la criatura? Estaba bajando la escalera de un cerro y ella se había ido a la fiesta de una amiga. Y total que yo no le di permiso ese día, pero ella se me escapa, señorita. ¡Está cagada de río! Yo creo que eso es fe, ¿eh? ¡Nunca abortó, huevón! Creo que eso es más falso que por otro. ¡Se me escapa la fiesta, señorita! Y por irse a una fiesta, perdió a la criatura. Perdió a la madre, señorita, de un año, de un mes y medio, señorita. Yo he visto huevones, pero este la cagó. Este es como es el rey, ¿eh? Es el rey. Le hicieron todo para decir, ¿sabes qué? Te viene a la mierda, pero él no. Perdió, señorita. ¿Qué dice? ¡Adelante, por favor! ¿Qué dice? A ver, vamos a escucharla. Siempre he sido sexy, coqueta y alegre. ¡Siempre he sido sexy, huevón! ¡Qué mierda! ¡Está yo mierda, Harvey! ¿De qué estás hablando? Tengo todo el derecho de disfrutar de la vida. Pero lo que no voy a permitir es que mi marido no me deje salir. Por la culpa de su hermana. Yo lo amo y me hago respetar. Por eso jamás le sacaría la vuelta. Ok, yo lo amo, me hago respetar. En pocas palabras, ok, le soy fiel. Porque dice que se hace respetar, obviamente. Y jamás le sacaría la vuelta. O sea, jamás lo cagaría. Jamás le pondría los cuernos, eso está diciendo. Y bueno, vamos a ver qué tal. ¿Cómo se hace respetar, no? ¡Que pase, Ana! ¡Adelante, por favor! ¡Que pase, Ana! A ver, ahí está. Es fiel, dice ella. ¡Ah, chucha! ¡Ay, sí, da vuelta la cola, huevón! El novio está más enojado que la mierda, huevón. Así es, así está la mierda, así está la mierda, así está la mierda. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pues está enojado? ¿Pero qué le pasa, huevón? ¿Ya? ¡No! ¡No, mira! ¡Ja, ja, 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 ja! Y los demás están cagados de risa, ¿no? Es que se hagan mierda entre ellos, ¿no? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? ¡Respeta a mi peca chelata! ¿Así? ¿Por qué tú dices? ¿Por qué vas a respetar? ¿Cómo te vas a sentar encima del hombre? ¿Qué te haces sentar encima del hombre? Es que estaba durito, ¿verdad? De hecho, está cagado de risa, ¿no? Todo el sitio me falta hacer respeto para la fiesta. Todo el sitio, todo el tiempo va a hacer la fiesta así. No va a ser lo que tú dices, ¿ya? Porque yo soy más viejo que tú, pero después... ¡Ah, sí, ya se acabó! ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes que hacerme caso porque yo soy más viejo que tú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya se acabó ya! ¡Ya se acabó ya! ¡Costura por adelante, ¿no? ¡Oye, oye, oye! ¿Qué haces sentada encima de los hombres? Es que a mí me gustan los chicos. Señorita, ahí es así, señorita. Siempre se van las fichas. ¿Cuál de los chicos te gusta que está ahí? ¿El de inmediato? ¿Cuál, cuál, el de inmediato? A ver, ¿cómo le coqueteas? A ver, ¿cómo le coqueteas? ¡Jodercito, no estaba mal! ¡Ay, huevo! ¡No! ¡Se esquiva de cara a cara! Oye, pero a Laura le gusta a todo el hueveo, ¿ah? ¡Claro que sí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿Vas a ver? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y del público le dicen ¡Mete allá, huevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se suena la deuda! ¡No! 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 ¡Esta hueá es muy chucha! Pero eso es netamente culpa de la señorita Laura, vos. No vengas aquí, señorita Laura. ¡No soy tu marido, p***! Oye, pero si te gustan los chicos, ¿qué haces con él? ¿Qué? ¿Qué haces con Beto si te gustan los chicos? Es que a mí me gusta divertirme, Laura. ¿Y entonces Baja está con él? ¿Para qué está con él? Claro, yo soy muchacha, ¿no? Porque tú no quieres salir. Porque tú no quieres salir. ¿Y? Porque tranquilo. Pero dime una cosa, ¿para qué estás con él si tú quieres estar con chicos? Si no quiere ir a la fiesta, Laura, se quiere estar metido. Señorita, si yo voy a la fiesta, ella. Pero si vas a la fiesta con él. ¿Ya? A él no le gusta bailar, no le gusta bailar. Me deja a un lado. ¿Te gusta estar metido ahí, sentado ahí? ¿Pero a ti qué te gusta? ¿Tener cuántos hombres? A ver. A mí me gusta divertirme. Soy una chica. Señorita, la gente habla. Señorita, la gente habla. Señorita, la gente habla pura. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí le ponían los cuernos porque supuestamente ella lo respetaba y las pelotas Harry, ¿no? Soy insuola, ¿no? Perdón, perdón. ¿Por qué abortaste al bebé? Porque me fui a un santo de una amiga y como vivía en el cerro y me estaba bajando mariana y me caí. Sí, señorita, sí fue. Así fue. No te da pena ni siquiera haber perdido. No, no me da pena. Pero es así, mierda. Ay, la gente estaba enojada que la mierda, ¿eh? Tengo tres hijos. Claro, si tienes tres hijos y los dejas descuidados y encerrados para emborracharte, ¿qué te puedo pedir a ti? Él no le gusta la fiesta. A mí me gusta la fiesta. ¿Para qué entonces eres madre? A mí me encontraba en la pollada. A mí me encontraba en la pollada. Perdón. Señorita, Laura, estaba en una pollada. Qué mierda, weón. Sí, 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 sí. Oye, con mucho respeto a la gente del bellísimo país de Perú. Aquí estamos jodiendo, bromeando y todo eso, ¿no? ¡Joda! ¡Claro que sí! Y si te gusta el video, suscríbete ya. Dale, suscríbete. Youtube de la concha, de su madre. No sé si esa campana sirve o no. Claro que sí. Yo tengo mis tres hijos y mis tres hijos ahí están. ¿Para qué? Sus hijos están descuidados, cochinos. Le da ni comer. ¿Para qué está él? Para que le dea, ¿no? Toda la vida. Yo tengo que comer a sus hijos. ¿A qué quieres? ¿Ah? Yo tengo que comer a sus hijos. ¿Así? Y tú por...? Y no se preocupa con tus hijos. ¿Cuántos amantes tienes? Yo ni uno. Ni uno, dice. No tengo nadie. No tengo nadie. Yo a loco digo que debe tener sus tres. Sí, la verdad que sí. Tampoco es como de uno. Yo quiero saber lo más que tengo acá. No tengo. ¿Quién es Walter? ¿Walter? ¿Quién Walter? ¿Quién es Walter? ¿Quién es Walter? ¡Ese Walter! ¡Ese Walter! Míralo Walter. ¡Uno de tus amantes! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Es que el perro te ha de choquerba. No me jaj** ya. ¿No me jaj** ya? No me jaj** ya. No me jaj** ya. Si yo le doy un beso así a mi amiga, es que Josh viene y me saca la vez, ¿no? Que pase Walter. No hay forma. ¡Vamos a ver a Walter! ¡Vamos a ver a Walter! ¡Claro que sí! Esto me ha destruido Mira si estás sacando la vez He venido para que te sientren ¿El vago o yo? ¿Qué cosa quieres? ¿Tú qué haces acá? Ah, el vago o yo dice He venido para que tú te decidas ¿El vago o yo? ¿Qué haces acá? Todavía me engañas, ¿no? ¿Ah, sí? Todavía me engañas, le dice Y ella está casada con el otro Tú sabías que él era casada Ella me había hablado de su problema La plata que yo le doy Se lo quita Yo solamente por la plata Nada más por la plata Silencio, él nunca ha maltratado a esos niños Él sí lo ha maltratado Porque él me contaba Me contaba a mí Esta le bebían plata para los hijos Y en realidad no Se la gastaba evando a saber qué mierda En una tercera persona, ¿no? Porque tiene que haber uno En el cual ella le paga Que sea al revés de esto, ¿no? Oye, papacito Ella no solamente te tiene a ti como amante Yo no te quiero Tiene a otro Ahí está Javier El tercero, adelante El tercero Ahí está Mira, huevón Se están teniendo relaciones sexuales de forma oral No sé ¿Cómo me pagan, no? Por la plata Yo me voy a quedar con mi madre Eres una... No sé qué cosa eres ¿Así? 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 ¿Así de todo se ha ganado? Estaba enojado que la mierda ¿Ya? ¿Es una cochina? ¿Está bien? ¿Qué pasa, Javier? Le dije Eres una cochina Nooo Ese es como el dicho De que un amante Nunca será el primero, ¿no? Eso es así Siempre hay como discordia Si, aunque pases en el primero Si no te vas a hacer una relación sola No Uy, ahí Huevón, pero... Pero vean esto Es ella la que le pega a él Mira Te voy a meter un puñete Te voy a meter un puñete, dice Te voy a meter un puñete, dice Te dije nunca lo que yo toco al pavo ¿Y él? ¿Y él le pega? Nooo Tiene que estar muy cagado en la cabeza, hermano Esto ustedes tienen que disfrutarlo Porque en realidad todos saben que es show, ¿no? Jamás, nunca, un golpe ahí, ¿no? ¡Aquí! 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 Yo dije tres De momento tiene dos amantes Porque éste no cuenta Silencio ¿Por qué le pega a ese chico? ¿Por qué le pega a ese chico? ¡Aquí! ¿Por qué va? ¿También está con mi mujer? ¡Pero él no tiene la culpa! ¡La culpa la tiene la sinverguna! ¡Exacto! ¡Ella es la que tiene la relación con él, huevón! No, no el caballero ¡Aquí! ¿Por qué me ha sacado? ¡Ah! ¡Por la placa! ¡Javier! ¡Cuánto tiempo que estás con él! Yo... ¡Ah! ¡Ya estoy harto de que la loca de Ana me acose! Él es el más joven, 27 años ¿No? Y está hecho mierda Yo la pondría unos 60 mínimo Claro que sí ¡Sígueme! ¡Sígueme, señorita! ¡¿Yas? ¡Todo lo que me portaba de tu esposo! ¡¿Qué te paga? ¡Va a vivíte! ¡Va a vivirte! ¡Va a vivirte! ¡Va a vivirte! ¡¿Va a vivirte? ¡¿Aquí cómo será? ¡Yo ganaba esto! ¡¿Por qué? ¡Tú me portaba a alguien te quitaba la plata! ¡¿Ya?! ¡Silencio! 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 ¡Ah, vamos a ver si me voy a ir! ¡Vamos a ver! ¡Que pretende quedarte en la casa! ¡No, yo no me voy a ir porque yo sé que él me va a perdonar! ¿Tú crees que va a ser estúpido de perdonarte a ti después de... ¡Por mis hijos! ¡Pero yo no me voy a ir! ¡Perdón, perdón! ¿Qué hijos? ¡Mi tres hijos que tengo, él lo quiere! ¡Pero él se puede quedar con tus hijos! ¡Sí! ¡Las abogadas pueden hacer eso! ¡Vas a ver! ¡Él se queda con los hijos y a ti te gusta! ¿Sabes cómo te va a votar? ¡Sí, te gusta a ver, me gusta las fiestas! ¡Como lo que eres! ¡Una prostituta! ¡Ay, güeyón! ¡La dejó ellos mierda! ¡Eres una mujer de la noche y te va a ir cagando! ¡Y yo siento más! ¡Y ahí, mira! ¡Veón! ¡Me está mandando la mierda! ¡No! ¡Pero siento mejor que... que... ¡Los Vengadores, güeyón! ¡Es impresionante esta huevada! ¡Está más enojado que por oro! ¡No, no, 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 no! ¡Es lo común que todas las mujeres seamos un poco coquetas! ¡Eso es parte de nuestra naturaleza femenina! ¡Parte de nuestra naturaleza femenina! ¡En tres segundos se cagó todas a las... las feminitas, güeyón! ¡Con lo que acabas de decir! ¡Pero lo normal también es ser coqueta con tu pareja! ¡Ser coqueta con el hombre que está contigo! ¡Eso es lo mejor! Lo que vamos a transmitir en este programa es el engaño ¡Venga de donde venga! ¡Acá castigamos tanto a los hombres como a las mujeres! ¡El programa era más fe que la mierda! ¡De hecho se cortó ahí, ya, no! ¡El engaño y la falta de respeto acá en este programa! ¡Ya! ¡Hasta ahí nomás! ¡No! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Bueno, chicos! ¡Eso era! ¡No sé! ¡¿Qué mierda me salió ahora?! ¡A ver, espérate! ¡Esperate! Y bueno, no sé, no sé qué mierda Cambió de video Esto se corta hasta ahí Después me salió algo de cómo dormir en dos minutos de no sé qué mierda Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Déjenme su comentario ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Claro que sí! De ser un asqueroso, sensual y divinoso ser humano ¡Tengan cuidado! ¡Claro que sí! ¡Caminen por la vida bien! ¡Que Dios lo ampara y todo eso! ¡Era que dice la señorita Polo también! ¡Nos vemos en un próximo! ¿Quiere video? ¡Laura tremenda! ¡Laura en América! A mí me encanta reaccionar a esa huevada de Laura en América Y pueden encontrar más videos de Laura en América con mis relaciones como DJ Quiere Laura en América Así debería estar en la búsqueda de YouTube ¡Nos vemos! ¡Besitos enormes! ¡Bye, bye, bye! ¡Tru, bye! ¡Adiós! ¡Y qué guapa estaba ella! ¡Está bien hecha mierda, verdad! ¡Y suscríbete! Obviamente que sí Si pasas siempre por los videos dale, suscríbete No te cuesta nada, hermano ¿Ok? A mí me ayuda muchísimo ¡Bye, tru, bye! ¡Gente linda! ¡Gente linda! ¡Gente linda!